Aunque en esta vida señor, no tengo riqueza, pero más contigo, lo tengo todo papá, ayúdame Gracias señor amado, ayúdame mis hermanos, donde hay corazones tristes, donde hay lágrimas, consuelanos papá, te amamos Jesús, gracias Dios mío Aunque en esta vida, no tengo riqueza, sé que allá en la gloria, tengo una mansión Cual alma perdida, entre las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Más allá del sol 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 Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, medio hogar, dulce hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, medio hogar, dulce hogar Más allá del sol Porque sin ti no podemos hacer nada, padre Tu presencia siempre ha estado con nosotros Cada día, señor amado Acércate a Cristo, mi hermano, mi amigo Porque él quiere preparar un lugar para vosotros Donde estaremos, en calles de oro y mar de cristal Aunque en esta tierra, sufrimos Más allá con Cristo, cantaremos esta victoria Te alabamos Jesús